Son públicos para ellos. Ella lleva una falda negra, camisa negra, pañuelo, mantilla negra y en unizal. Ella, bueno, me la imagino en misa sonriendo, vamos, o dando catequesis, de esta forma. Entonces, ¿los niños se lo toman en serio o no se lo toman en serio? Luisa, es entonces, tío Fede. Juan José lleva un traje común, con pantalón y esta meña. Juan José también es vecino. ¿No crean ustedes que solo es Luisa? ¿También pueden aplaudir? ¿O no, José? Seguimos con Paco. Paco lleva un traje común, chaleco, fajín negro y pantalón generalizado. Aplaudimos a Paco. Muy bien, Paco. Y ahora al otro lado, para que te vean también por aquí, te saquen fotos. Aprecien tu ropa. Cachorro negro, cachorro negro, qué bonito. Y te pones al lado del vecino de Casanueva. Vale, y ahora ustedes se van. Gracias. Vecino, gracias. Buen a la ciudad de la ciudad de lo mismo que da ayer. a cada propieto encontraré la fuerza para crecer. A mi querer nace el canto, y en cada verso proclamó, a mi querer nace el canto, y en cada verso proclamó, la dicha de estar unidos, y el gozo de celebrarlo, y el gozo de celebrarlo, de mi querer nace el canto. A mi querer nace el canto, y en cada verso proclamó, a mi querer nace el canto, y en cada verso proclamó, a mi querer nace el canto, y en cada verso proclamó, a mi querer nace el canto, y en cada verso proclamó. A mi querer nace el canto, y en cada verso proclamó, a mi querer nace el canto, y en cada verso proclamó, Los amigos De los parecados del alma De depurgar los amigos De los parecados del alma A la sombra de la eterna El sonido del simplillo A viva nuestra serrata El de los plan y el brillo Y nuestro víctima será Cantando siempre entre amigos Y siempre cantando entre amigos Un gran honor donde hoy tenemos un preonero de lujo Al amigo Raúl que queríamos acompañar Que queríamos estar con él en este día tan especial Un vecino y un gran amigo de este barrio Nosotros vamos a ser muy escuetos Porque la noche es larga, quedan cositas Darles la bienvenida Y le hemos dado la bienvenida con una canción Que se llama Entre Amigos Que dignifica por los 30 años Que cumplimos este año de aniversario En el Valle de Dinamar Fomentando y promoviendo esta actividad concreta Este año hemos empezado en San Melancio En un pase de traje tradicional Para ir mostrando Ya que de alguna manera Cada vez Los canarios y las canarias Que cada vez se pierda muchísimo La vestimenta tradicional Que sea de alguna manera Que dignifiquemos esta actividad Que creo que de alguna manera Tenemos que proteger Y tenemos que mantener Nos vamos con otro tema popular De repertorio Con forías Sí, forías Con forías Vamos allá, espero que le guste El consumo Los grandes Las muñas Las muñas Quiero cantar Lo más lindo de mi tierra Aunque belleza Belleza no es suerte Pero su sería en cuero folía Lo que nuestro alma compone Quiero son siempre folías Lo que nuestro alma compone Yo quiero cantar Como no puedo vivir En la tierra que he nacido En la tierra En la tierra que he nacido Voy a tener que morir Dejo de tu Dios querido Voy a tener que morir En la tierra que he nacido ¿Cómo no puedo vivir En la tierra en que he nacido? En la tierra que he nacido En la tierra que he nacido En la tierra que he nacido En la tierra de mi tierra En la tierra que he nacido En la tierra que he nacido En la tierra que he nacido un padre nuestro fronillo un canario que partió sacando su tierra un día quien le pudiera llevar a la dulce madre mía a la dulce madre mía a la dulce madre mía todo mi amor y cariño envuelto en una polia todo mi amor y cariño envuelto en una polia quien le pudiera llevar a la dulce madre mía como quieres que te olvide si fuiste mi amor primero te fuiste si fuiste mi amor primero tu vida me la entregaste por eso madre te quiero tu vida me la entregaste por eso madre te quiero como quieres que te olvide si fuiste mi amor primero ay el canto ay el canto el canto de la folia Es muy bonito, es muy bonito y alegre, que se le canta el canario, o canaria que tiene. Que se le canta el canario, a la canaria que quiere, el canto de la fobia, es muy bonito y alegre. Sí, en hincapié siempre ha sido también, comentar y promover el baile, también ha sido nuestro interés, que cada vez los solistas vayan tomando una primera línea en los grupos folclóricos. Con nosotros, la vía de Montserrat Santana, que está preocupada permanentemente durante la semana, para que todos los solistas de alguna manera vayan cogiendo su estilo propio, su estilo personal. Esto quiere ser una canción que antes se me olvidó decirla, que va en reconocimiento a una persona que durante muchos años en un barrio como Mar Pequeña, impulsó los encuentros de solistas. Realmente ya el año pasado dejaron de hacerse una gran pena, porque Mar Pequeña fue referente del archipiélago en el encuentro de solistas. Una cosa que pervivía de manera activa y que además era uno de los encuentros, considerado uno de los encuentros más importantes de esta época. Vaya mi reconocimiento, Julián, que está por ahí, queríamos también reconocerte con este encuentro solista, ese esfuerzo que existe durante muchos años, que compartimos muchas noches, muchos comidos por la tarde, sentados, que el solista poníamos, porque cada vez lo teníamos más complicado. Vamos con la palma, nos vamos también con un baile tradicional, la Berlín. La Baila de 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 la Que nos paramos el viento, el corazón de un ingrato, que es para agradecimiento. De la teña sale el agua, que nos paramos el viento, el corazón de un ingrato, que es para agradecimiento. De la teña sale el agua, que nos paramos el viento, que es para agradecimiento. De la teña sale el agua, que nos paramos el viento, el corazón de un ingrato, que es para agradecimiento. De la teña sale el agua. 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 Cuando vayas a la mar Si quieres vivir conmigo Solo tienes que pedirlo Para que veas que prontito Te veo conciendos llivos Pero mire que valiente Me salió este odio Si tú quieres comer, hijo Ya te compro medio kilo Dicen que ella no me quiere Porque no tengo mejilla Pero tengo una copeta Que me llega a la rodilla ¡Hijo, y dime de qué me sumen! Esas copetas que tiene No la quiero ni en préstamo Es fuerza o más falta me hace Siempre está de jaquillar Cada vez que siento en ti No lo puedo remediar Todos los días apuntando Y se me va a disparar ¡Cuidado que se lo pierde el diablo! Que ya te estás poniendo viejo Pero viejo de verdad Que cuando ves un conejo Te la canta de llorar No lo puedo remediar No lo puedo olvidar Siempre con mayor respeto y mayor gracia, Fabiola Nosotros nos vamos, un abrazo grandísimo a la Comisión de Fiestas, el esfuerzo que ha hecho para aguantarnos A todo el personal que hemos estado durante algún tiempo trabajando para que esto de alguna manera saliera Creemos y apostamos que en este principio hay muchísimas cosas, muchos valores que se pueden hacer en muchos barrios Es todo de voluntad, ya que es voluntad por parte de los vecinos Y agradecimiento a la Comisión de Fiestas por el apoyo y respaldo que hemos tenido a la hora de romper con esta lanza aquí Nosotros nos vamos, dándole un saludito a Raúl, seguiremos aquí escuchándolo ahora Le damos paso con él en breves minutos y nos vamos, nos vamos con este parcerito de Don Tomás de la isla de Lanzarote Y decirles que los queremos mucho, que sean felices y hasta un próximo encuentro No vaya niña, no vaya acá, más paseíso de los tomás No vaya niña, no vaya acá, más paseíso de los tomás No vaya niña, no vaya acá, más paseíso de los tomás No vaya niña, no vaya acá, más paseíso de los tomás No vaya niña, no vaya acá, más paseíso de los tomás No vaya niña, no vaya acá, más paseíso de los tomás No vaya niña, 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 más paseíso de los tomás Porque tropea el zapatito, los zapatitos de Canadá Es todo de voluntad, ya que sea voluntad por parte de los vecinos Y mi agradecimiento a la Comisión de Fiestas por el apoyo y respaldo que hemos tenido a la hora de romper con esta lanza aquí Nosotros nos vamos y nos vamos dando un saludito a Raúl Seguiremos que estén aquí escuchando la hora, le damos paso a poner en breves minutos y nos vamos Nos vamos con este pasadito Don Tomás de la isla de Anzalote Y decirles que los queremos mucho, que sean felices y hasta un próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!